Leer la Biblia nos ayuda a vivir la vida. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Reserva un tiempo especial cada día para leer la Biblia. Es una necesidad para nuestra alma. Pídele a Dios que te hable a través de su palabra, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Desde Radioluz a las Naciones te retamos a leer con nosotros la Biblia en un año. ¿Aceptas el reto? Te esperamos en nuestro canal cada día para leer y escuchar juntos la palabra de Dios. Luz a las Naciones, una voz de salvación a tu corazón. Segunda Epístola del Apóstol San Pablo a los Tesalonicenses Capítulo 3 Que la palabra de Dios sea glorificada Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. El deber de trabajar Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitáseis, Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto, Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, coman su propio pan, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, A ese señaladlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Bendición final La saludación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo, La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Libro de Isaías Capítulo 29 ¡Ay de Ariel, de Ariel, ciudad donde habitó David! Añadid un año a otro, las fiestas sigan su curso. Mas yo pondré a Ariel en apretura, y será desconsolada y triste, y será a mí como Ariel. Porque acamparé contra ti alrededor, y te sitiaré con campamentos, y levantaré contra ti balbartes. Entonces serás humillada, hablarás desde la tierra, y tu habla saldrá del polvo, y será tu voz de la tierra como la de un fantasma, y tu habla susurrará desde el polvo. Y la muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo, y la multitud de los fuertes como tamo que pasa, y será repentinamente en un momento. Por Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos, y con gran ruido, con torbellino y tempestad, y llama de fuego consumidor. Y será como sueño de visión nocturna la multitud de todas las naciones que pelean contra Ariel, y todos los que pelean contra ella y su fortaleza, y los que la ponen en apretura. Y le sucederá como el que tiene hambre y sueña, y le parece que come, pero cuando despierta, su estómago está vacío. O como el que tiene sed y sueña, y le parece que bebe, pero cuando despierta, se haya cansado y sediento. Así será la multitud de todas las naciones que pelearán contra el monte de Sion. Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer, y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado, por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios, y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Hay de los que esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve, y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? Dirá la vasija de aquel que la ha formado, ¿no entendió? ¿No se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero, y el campo fértil será estimado por bosque? En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el santo de Israel. Porque el violento será acabado, y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad, los que hacen pecar al hombre en palabra, los que arman lazo al que reprendía en la puerta, y pervierten la causa del justo con vanidad. Por tanto, Jehová, que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob, No será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido, porque verá a sus hijos obra de mis manos en medio de ellos que santificarán mi nombre, y santificarán al santo de Jacob, y temerán al Dios de Israel. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. Capítulo 30 Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Que se apartan para descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón, y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Cuando estén sus príncipes en Soán, y sus embajadores lleguen a Anes, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre ni les trae provecho, antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Profecía sobre las bestias del Negev Por tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela, llevan sobre lomos de asnos sus riquezas y sus tesoros sobre jorobas de camellos a un pueblo que no les será de provecho. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al santo de Israel. Por tanto, el santo de Israel dice así, porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad y en ellos habéis apoyado, por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente. Y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero que sin misericordia lo hacen pedazos, tanto que entre los pedazos no se haya tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Porque así dijo Jehová el Señor, el santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis, sino que dijisteis, no, antes huiremos en caballos, por tanto, vosotros huiréis. Sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto, serán veloces vuestros perseguidores. Un millar huirá a la amenaza de uno, a la amenaza de cinco huiréis vosotros todos hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Ciertamente el pueblo morará en Sion, en Jerusalén. Nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti, al oír la voz de tu clamor te responderá. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia, con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro. Las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, les dirás. Entonces dará el Señor lluvia a tu cementera cuando siembres la tierra y dará pan del fruto de la tierra y será abundante y pingüe. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas. Tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio aventado con pala y cliva. Y sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado habrá ríos y corrientes de aguas el día de la gran matanza cuando caerán las torres. Y la luz de la luna será como la luz del sol y la luz del sol siete veces mayor como la luz de siete días el día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. He aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido y con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Su aliento cual torrente que inunda llegará hasta el cuello para zarandear a las naciones con cliva de destrucción y el freno estará en las quijadas de los pueblos haciéndole cerrar. Vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra Pascua y alegría de corazón como el que va con flauta para venir al monte de Jehová al fuerte de Israel. Y Jehová hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor con torbellino tempestad y piedra de granizo porque Asiria que hirió con vara con la voz de Jehová será quebrantada y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él será con panderos y con arpas y en batalla tumultuosa peleará contra ellos porque Tofet ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey profundo y ancho cuya pira es de fuego y mucha leña el soplo de Jehová como torrente de azufre lo enciende salmo 119 bienaventurados los perfectos de camino los que andan en la ley de Jehová bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan no hacen iniquidad los que andan en sus caminos tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendieré tus justos juicios tus estatutos guardaré no me dejes enteramente con qué limpiará el joven su camino con guardar tu palabra con todo mi corazón te he buscado no me dejes desviarme de tus mandamientos en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti bendito tú oh jehová enséñame tus estatutos con mis labios he contado todos los juicios de tu boca me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza en tus mandamientos meditaré consideraré tus caminos me regocijaré en tus estatutos no me olvidaré de tus palabras haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley forastero soy yo en la tierra no encubras de mí tus mandamientos quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo reprendiste a los soberbios los malditos que se desvían de tus mandamientos aparta de mí el oprobio y el menosprecio porque tus testimonios he guardado príncipes también se sentaron y hablaron contra mí más tu siervo meditaba en tus estatutos pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros abatida hasta el polvo está mi alma vivifícame según tu palabra te he manifestado mis caminos y me has respondido enséñame tus estatutos hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas se deshace mi alma de ansiedad susténtame según tu palabra aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley escogí el camino de la verdad he puesto tus juicios delante de mí me he apegado a tus testimonios oh Jehová no me avergüences por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón